La filosofía Zero Waste o Residuo Cero es un movimiento que nace en el 2005 y se basa en las 5 R's. Reutilizar, reciclar, reducir, rechazar y compostar, que es ROT en inglés. Una egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México escribió un artículo sobre este tema. Mi nombre es Vicky Martínez Llanes, estudié Administración en la Facultad de Contabilidad y Administración. Me gradué en el semestre de 2020. Mi artículo fue publicado en la revista ajena de calidad de la Universidad de Cundinamarca. Este artículo lleva por nombre Filosofía Zero Waste como una alternativa para reducir el impacto ambiental derivado de los productos de cuidado personal. La filosofía Zero Waste se basa en evitar el desperdicio, el evitar la basura. Hay una frase que me gusta mucho y dice, la basura es la evidencia de que algo estamos haciendo mal. Y entonces te das cuenta que muchas veces en nuestros tocadores, en nuestra casa, tenemos tantos envases, tantos productos y no se ocupan. Entonces usualmente sabemos de las 3 R's, ¿no? Inicia en reciclar. Bueno, tenemos reciclar, reusar. Pero el reciclar ya no es suficiente, ya se está abarcando mucho estos vertederos. Entonces hay que empezar desde el cambio de paradigma de evitar comprar, pensar dos veces. Como universitarios no podemos deslindarnos de la obligación que tenemos con el planeta, porque nos estamos preparando y entonces no importa la carrera que estemos cursando, todos nos damos cuenta del papel fundamental que tenemos para cambiar los problemas de ahora. El que mucho se dice de la sustentabilidad, ¿no? Para las futuras generaciones. Pero nosotros en sí somos de esas futuras generaciones, ¿no? Entonces hay que tener ese cambio. Yo creí que lo más tardado era escribirlo y me di cuenta que no, o sea, lo más tardado es publicarlo. Porque es estarlo revisando, mandarlo. ¡Gracias!